Bueno, a mí, de todo lo que hemos escuchado en las últimas semanas, lo que más me preocupa es cómo una mentira repetida cien veces se ha estado convirtiendo en una verdad. Que estemos oyendo que la ley de violencia de género, lo que hace es víctimas a los hombres, pues es tremendo, es terrorífico. O sea, aquí, desde 2013, lo que ha habido es mil mujeres muertas. Y lo que hay es, cada cinco horas, una violación. Y son mujeres las que mueren y son mujeres las que son violadas, no son los hombres. Entonces, que esa mentira que se está repitiendo pueda calar en la sociedad, eso sí me preocupa. Y me preocupa también una cuestión importante y es que lo que hizo, lo que alumbró la ley de violencia de género, como otras leyes en materia de igualdad, fue el consenso social que impulsó, a su vez, al consenso político. Y me preocupa que el consenso político se pueda empezar a romper por las dudas de algunos partidos, pues que por interés electoralista, a corto plazo, pues puedan romper un consenso tan importante. Eso sí me preocupa. Me preocupa que el Partido Popular ahora mismo esté coqueteando con la extrema derecha en este tema. Me preocupa porque detrás, como digo, hay mujeres que son violadas todos los días y mujeres que mueren, pues como vemos, casi todos los días. Y eso es una violación, posiblemente la principal violación de los derechos humanos que se produce ahora mismo en este país. La segunda reflexión importante, desde mi punto de vista, es, y ahí coincido también con lo que han dicho algunos de los que me anteceden, yo no llamaría posmachismo, como dijo Izaskunla en Daida, yo lo llamaría machismo. Es el machismo de siempre, el machismo descarnado y crudo que hemos tenido en este país toda la vida y que se sigue manifestando. Y creo que lo que impulsa a estas reacciones de algunos partidos de ultraderecha, y ahora también habría que decir de derecha, es el miedo. El miedo a que el pasado 8 de marzo 5 millones de mujeres salieron a la calle en este país, y eso en algunos sectores que tienen una serie de privilegios por haber sido hombres, como ha dicho mi compañero Casanova, pues eso provoca miedo. Pero por encima de ese miedo yo creo que la dinámica que han tenido las mujeres, la dinámica que ha tenido el feminismo durante décadas, es imparable. Es imparable. Ahora mismo costará más, no costará menos, pero las mujeres van en camino de conseguir los derechos que legítimamente les han correspondido y que no han tenido hasta ahora, y en ese camino nos van a tener a muchos hombres, y desde luego a todos los hombres del Carriñín Podemos, eso está claro. En ese camino tardará más o tardará menos. Vox es una anécdota, y los jueces que dejan libre a la manada son una anécdota, son una anécdota que es preocupante, que molesta, porque es el reflejo del machismo que todavía permanece, pero las mujeres lo van a conseguir, y en ese camino lo más preocupante a corto plazo sería que partidos como el Partido Popular se sumen a esta ola de ignorancia y de machismo, ya no encubierto, sino machismo evidente, que nos lleva por mal camino. También tengo que decir que otros partidos, bueno, pues que no están en esa línea, sin embargo, ahora mismo al feminismo no le están dando la importancia que tiene, la transversalidad que tiene en las políticas, en los presupuestos. El otro día vimos el discurso del Endacari, no hubo una sola mención, siendo este, como ha dicho Iker, el año del feminismo, no ha habido una sola mención del Endacari a la lucha de las mujeres, a esa defensa cerrada que tenemos que hacer de los derechos de las mujeres y de estar con ellas en este camino. Y eso me preocupa también. Luego, no tengo necesidad de hablar siempre del Endacari, pero el PNV sí que tiene necesidad de hablar de los presupuestos todavía, a estas alturas, se ve que todavía les cuecen, pero que el Endacari no mencione para nada el feminismo, en su discurso de final de año, como resumen de un año que efectivamente ha sido el año de las mujeres, el primer año, diría, de las mujeres, porque habrá más, habrá más y cada vez serán más fuertes y serán más intensas sus movilizaciones para conseguir lo que desean. Que no lo cite, bueno, pues a ti te puede parecer una anécdota, a mí me parece significativa. Evidentemente, claro que queremos que las políticas cada vez avancen más en la igualdad, en eso estamos todos de acuerdo, pero no por decirlo, se hace. Yo creo que lo que sucede ahora mismo con el PNV es que dice, 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 pero hace, hace muy poco. Y es más, es más, ha habido muchos acuerdos que hemos tratado de conseguir en sede parlamentaria que han sido bloqueados, no solamente por el Partido Popular, sino también por el Partido Nacionalista Vasco. Y entonces, cuando hablamos de cordones sanitarios, no solamente los tenemos que hablar sobre la violencia de género. La violencia de género, desde luego, es ahora mismo una de las claves de las violaciones, de las vulneraciones de derechos humanos que sufren las mujeres, pero no es la única. Y hay que avanzar mucho en políticas transversales y ahí es donde no se le ve a algunos partidos, digamos, la decisión que sería necesaria. Pero bueno, yo tampoco quiero diluir el debate con esta cuestión colateral. A mí lo fundamental me parece, evidentemente, que no puede haber ninguna duda, ninguna duda que ahora mismo las víctimas de la violencia de género son exclusivamente las mujeres. Son las mujeres, porque son las que mueren, son las que no solamente se les agrede, sino que además no pueden vivir seguras, no pueden vivir sin miedo, y lo que tenemos que conseguir es que estén con nosotros, estén vivas, estén seguras y que estén sin miedo. Y en eso no podemos dar un solo paso atrás. Curiosamente, las dos cuestiones que has mencionado, el aumento de sueldo de los empleados y empleadas públicas y la cuestión de la RGI son dos de las quince medidas que el Carrequín Podemos llevó como plataforma de negociación presupuestaria con el Gobierno. Entonces se nos dijo que no. Ahora parece que interesa que salga. Al Carrequín Podemos, desde luego, sí le interesa, porque nosotros ya hablamos en la negociación presupuestaria de que lo que había que revertir era el déficit social que ahora mismo tenían las cuentas públicas. Entonces, por nuestra parte, habrá posibilidad de negociar, pero dependerá de qué tipo de negociación quiera el Gobierno. El Gobierno, ya lo ha dicho Luis Javier Tellería, cuando quiere negociar, como ha pasado con la ley de sostenibilidad energética, ha encontrado al Carrequín Podemos, que fuimos el primer grupo que nos sentamos a negociar esa ley y que le dimos la vuelta como un calcetín para mejorarla con todas nuestras aportaciones. Después llegó EH Bildu y ahora esperamos que se incorpore el Partido Popular. Eso es negociar, es llegar a acuerdos teniendo en cuenta que este país es plural. Si lo que entiende el PNV por negociar es un mero marketing político, decir yo te presento una ley y tú le tienes que decir amén, entonces, pues obviamente ahí no va a estar el Carrequín Podemos. Nosotros lo que buscamos es un giro social. Si eso no se produce, pues no estaremos.